Mariflor Gómez Porque le cantas al amor Vamos Mariflor, cántale A esos amores imposibles Tu padre, tu madre me desprecian Dicen que yo no soy de tu clase Tu padre, tu familia me dicen Que yo no merezco tu cariño No tengo ni besa ni fortuna Nada de grandeza para ofrecer Tan solo tiembres con mi pobreza Amor verdadero y de corazón Escucha Tu padre, tu madre me desprecian Dicen que yo no soy de tu clase Tu padre, tu familia me dicen Que yo no merezco tu cariño No tengo ni besa ni fortuna Nada de grandeza para ofrecer Tan solo tiembres con mi pobreza Amor verdadero y de corazón ¿Qué voy a hacer? Si me quieres como yo te quiero Vámonos a Huancayo Gordito Allá viviremos muy felices No me necesito el odio ni la maldad ¡Vámonos! Si me quieres como yo te quiero Vámonos a Huancayo Gordito Allá viviremos muy felices No me necesito el odio ni la maldad Tu padre, tu madre me desprecian Dicen que yo no soy de tu clase Tu padre, tu familia me dicen Que yo no merezco tu cariño No tengo ni besa ni fortuna Nada de grandeza para ofrecer Tan solo tiembres con mi pobreza Amor verdadero y de corazón ¡Ay, vida! Si me quieres como yo te quiero Vámonos a Huancayo Gordito Allá viviremos muy felices Donde no existen el odio ni la maldad ¡Vámonos! Si me quieres como yo te quiero Vámonos a Huancayo Gordito Allá viviremos muy felices Donde no existen el odio ni la maldad ¡Vámonos a Huancayo Gordito! ¡Vámonos a Huancayo Gordito! ¡Vámonos a Huancayo Gordito! ¡Vámonos amoroso! ¡Vámonos a Huancayo Gordito! 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 Gracias.